momento informativo de buena música y todas esas noticias del espectáculo que siempre están en lo más top comenzamos con marc anthony que con casi 5 mil millones de streaming de vídeo una mega recaudación en sus giras de conciertos y una base masiva en redes sociales es el cantante de salsa y música tropical que más ha vendido a nivel mundial opus la tan esperada nueva producción de marc anthony llega el 10 de mayo en todas las plataformas digitales es su primer álbum de estudio en seis años y su octavo álbum de salsa en 26 años desde que otra nota no estableció en el mundo de la música marc eligió el título opus al inicio del proceso de producción enfatizando su relevancia como una obra maestra sólida dentro de su masiva y elogiada discografía y el actor eduardo yañez reveló que ya volvió a tener comunicación con su hijo eduardo jr y dice que todo lo negativo vivido en el pasado de alguna manera sirvió y ahora se encuentran muy bien el actor comentó que después de la turbulencia ya ambos dieron el primer paso y todo ocurrió con una publicación que hizo eduardo jr en redes sociales en contra de su papá para luego eliminar la misma es mi hijo y lo amo así lo expresó eduardo yañez porque los lazos familiares siempre triunfan sobre los agravios la actriz mexicana que del castillo afirma estar muy entusiasmada con el cambio que ha ocurrido en méxico hacia la democracia por lo cual solicitó a sus paisanos cuidarse de la violencia seguir adelante y no dejar de denunciar y exigir a las autoridades que asuman sus obligaciones la actriz recalcó que el cambio no puede darse de un día para otro porque los problemas en el país vienen de décadas atrás los funcionarios públicos trabajan para nosotros y no al revés la actriz de la reina del sur pidió a los ciudadanos no creer todo lo que se dice a informarse y siempre a tomar partido seguiremos muy atentos al acontecer del entretenimiento para llevarles todas las informaciones en una próxima edición de lo masto